Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el que las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualizan de la situación y esfuerzos conjuntos que realizan para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos al Ministro de Salud, el Dr. Daniel Salas, y el Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Dr. Mario Ruiz, quienes nos acompañan este domingo 19 de julio. A continuación, el Ministro de Salud nos dará el reporte epidemiológico COVID para este domingo. Muy buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes, un saludo especial para el Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Dr. Mario Ruiz, y para todos los que están siguiendo la transmisión. Al ser 19 de julio, tenemos un reporte de 563 casos nuevos de COVID-19. Llegamos a un total de 11.114 casos reportados en Costa Rica. El rango de edad va desde los 0 hasta los 99 años. Tenemos 4.856 mujeres, 6.258 hombres, de los cuales 7.904 son costarricenses y 3.210 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 81 cantones. Por edad son 9.041 adultos, 590 personas mayores y 1.377 menores de edad, con 106 personas que han dado positivo, pero se encuentran en investigación su edad. Con respecto a los recuperados, tenemos 2.966 personas que están distribuidas en 79 cantones. Tenemos en este momento también la cifra más alta en cuanto al impacto que ya hemos estado viendo incrementado en los servicios de salud. Tenemos 241 personas que están hospitalizadas, confirmadas por COVID-19 y 44. De ellas están en una unidad de cuidados intensivos. El rango de edad va de los 38 a los 83 años. También tenemos un total, una cifra muy lamentable. Se agregan 8 fallecimientos más. De ayer a hoy, llegamos a 62 personas que se ha asociado su fallecimiento al COVID-19. Tenemos 25 mujeres y 37 hombres. El rango de edad de estas personas que han fallecido va desde los 23 años hasta los 94 años. Expresamos nuestro más sentido pésame a los familiares de las personas que han fallecido, lamentablemente, como indicaba, por el COVID-19. Yo también quería recapitular. Si tenemos estas cifras, 241 personas hospitalizadas, 44 de ellas en cuidados intensivos, 8 fallecimientos de ayer a hoy. Y si no tuviéramos las medidas que tenemos en este momento, esa cantidad, evidentemente, estaría mucho más arriba. Y lo que hemos dicho muchas veces, cuando se descompensa, cuando se sale de control lo sanitario de forma abrupta, cuando tenemos un colapso de los servicios de salud, cuando los fallecimientos empiezan a ser más constantes, inmediatamente lo económico también sufre. Así que estamos de verdad en una encrucijada muy difícil, en donde si permitimos que se haga la apertura como muchos sectores y muchas personas desean que se haga, lo único que va a ocurrir es que los servicios de salud van a colapsar y van a haber muchísimos más fallecidos de los que estamos teniendo en este momento. Eso es lo que está proyectado. Eso es el comportamiento que se ha visto en otros países. Yo sí quiero hacer ese balance, que cuando tenemos esa cantidad de personas en UCI, cuando tenemos esa cantidad de fallecidos por día, no hay actividad económica. La gente no quiere salir, no quiere comprar, quiere quedarse completamente en su casa. Ya lo estamos viendo. El fenómeno empieza a ver de que las personas cada vez más no quieren salir de sus casas por la cantidad que ya empieza a aumentarse en cuanto a internamientos y en cuanto a personas que están falleciendo todos los días. Así que yo quería también hacer esa reflexión. Y mucha gente dice por qué es que se cierran los establecimientos, justamente porque entre más personas infectadas y recordemos que en Agam tenemos en este momento un peso enorme de los infectados, entre más infectados sabemos que con protocolos se disminuye el riesgo pero no se elimina. Y entre más personas que están infectadas y contactos de esas personas que pueden estar ya transmitiendo el virus van a los diferentes establecimientos, se multiplica la cantidad de forma muy importante, de forma muy acelerada, se multiplica la cantidad de personas infectadas y es cuando llegamos al colapso de los servicios de salud. Y recordemos, lo hemos dicho muchas veces, aquí en Costa Rica nunca hemos vivido ese colapso. Nunca hemos vivido ese momento en que ya no hay más camas para personas que requieren cuidados intensivos y eso es lo que hemos estado tratando de evitar con toda fuerza y que insisto, si hay colapso, si la gente se empieza a morir en las calles, no hay actividad económica que pueda salir adelante. Así se ha visto en otros países. Vean el ejemplo de Suecia, vean el ejemplo de lo que ha pasado cuando hay colapso de los servicios en España, en Italia, no hay actividad económica, no hay. La gente no quiere salir, no quiere hacer actividad económica. Esa es una reflexión que quería traer porque yo sé y entendemos que hay afectación de personas que no van a poder trabajar en estos días, créanme que nos duele mucho, pero aquí estamos y yo entiendo que la salud tiene que ver con trabajo, tiene que ver con educación, tiene que ver con la capacidad de alimentarse, pero recordemos que aquí lo que estamos priorizando es la salud directa. Es que la gente no se muera ahogada en cuestión de poquitos días porque no tiene acceso a una unidad de cuidados intensivos porque ya no hay campo, porque están completamente saturadas. Y es que no es que llegue solo una persona, es que llegan muchas personas y las unidades de cuidados intensivos, todas llenas, todas lamentablemente no van a tener oportunidad de poder salir adelante eventualmente con una atención en una unidad de cuidados intensivos. También quería aprovechar para desearle un feliz día a los y las trabajadoras sociales que definitivamente es un perfil profesional que aporta muchísimo en todo lo que es conocer las condiciones de vida, las condiciones sociales de los pacientes, de las personas que al final son receptoras de todas las acciones para construir socialmente la salud. Así que un saludo muy afectuoso para todas y todos ellos en su día. Gracias. Muchas gracias al Ministro de Salud del Doctor Daniel Salas por su mensaje. A continuación escucharemos el reporte de acciones y atención médica de frente a la emergencia por el virus provocado por el SARS-CoV-2 que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social por parte del gerente médico de la institución. Así que escucharemos al Doctor Mario Ruiz. Muy buenas tardes, Doctor Ruiz. Buenas tardes a todos. Primero, mandarle un afectuoso saludo al Doctor Salas. Siempre es un placer cuando estamos acá juntos. Hoy quiero aprovechar, antes de explicarles lo que está pasando en las salas de operaciones del San Juan de Dios y del Hospital de San Carlos, y quiero aprovechar para felicitar enormemente a todo el personal del Hospital San Vicente de Pol. Hoy el hospital cumple 10 años de haberse pasado del edificio viejo, el antiguo hospital, al edificio nuevo. Fue todo un proceso de transición. A mí me tocó vivir parte de ese proceso. Yo trabajé ahí más o menos 5 años. Es mi hospital base y quiero felicitar a la Doctora Priscila Balmaceda por el excelente trabajo que está realizando en la dirección del hospital, a todas las jefaturas del hospital, tanto en la parte médica como en la parte administrativa, y a todos los compañeros que yo sé que día a día se esfuerzan muchísimo para brindar la mejor atención posible a la provincia de Heredia. Un abrazo a todos. También quiero aprovechar, igual que el señor ministro, para brindarle un feliz día a todos los trabajadores sociales. Y también hoy es el día del ESCO. Entonces, también felicitarlos por estas actividades que hoy tenemos que celebrar. Les quería explicar qué es lo que está pasando con el brote que se presentó en sala de operaciones del Hospital San Juan de Dios. También quería ver si podemos poner un mapa que trajimos respecto a la red de servicios de salud para explicarles más o menos cómo es que estamos tratando de contener la gran cantidad de pacientes que estamos teniendo. En estos momentos, en el San Juan de Dios, están viniendo, están consultando entre 15 y 20 pacientes diarios por COVID, que requieren internamiento, entre 15 y 20. Y esos pacientes que estamos internando en estos momentos son los que se enfermaron probablemente hace 10 días o 15 días. Y hace 10 días o 15 días teníamos cada vez menos casos. Si ustedes ven, el Hospital San Juan de Dios es parte de la red Central Sur. Y el Hospital San Juan de Dios cubre un gran área, cubre todo lo que tiene que ver, cerca de 1.200.000 personas de forma indirecta y hasta 800.000 personas de forma directa. cubre todos los cantones de Atillo, Desamparados, cubre a La Juelita, cubre también Pavas. Son cantones que en estos momentos están en alerta naranja. Escazú, Santana, Puriscal, Ciudad Colón. Inclusive, hay pacientes de Pérez Celedón que en algunos momentos se refieren para el San Juan de Dios. Entonces, la población directa de atención del San Juan de Dios es la que se ve más afectada en estos momentos por COVID. De hecho, es uno de los sitios donde hay transmisión comunitaria. Esto ha generado que muchísimos pacientes consulten al mismo tiempo. De hecho, se han presentado casos de pacientes que consultan por apendicitis, se operan y después de operados se identifica que tienen COVID o con abscesos escrotales o con diferentes patologías. Esto generó que en sala de operaciones se dé un brote. Yo me formé como cirujano en el Hospital San Juan de Dios y por eso yo quería explicarles claramente qué es lo que está pasando ahí. En el San Juan de Dios está la directora del hospital, la doctora Ileana Balmaceda, junto con el doctor Sibaja. Está el jefe de sala de operaciones, que es el doctor Avendaño. La doctora Pérez, que es también la jefe de anestesia de sala. Doña Flor. Y también la directora de sala de operaciones del Hospital San Juan de Dios. Perdón, la directora de enfermería, doña Viria. Primero se diagnosticaron algunos compañeros con COVID. Ellos se enviaron para la casa inmediatamente. Como parte del proceso de nexo epidemiológico, se decidió hacerle un tamizaje a todos los funcionarios de sala de operaciones. Todavía no se han tamizado todos, porque ellos no trabajan todos, todos los días, los fines de semana. Pero ayer tuvimos, entre ayer y hoy, tuvimos cerca de 50 y resto de pruebas que se realizaron, 31 funcionarios de sala de operaciones positivos. Y todavía nos falta tamizar otro porcentaje de funcionarios de sala de operaciones. Ante esto, se tomaron dos decisiones. Primero, completar el tamizaje con todos los funcionarios de sala. Realizar una limpieza profunda. En conjunto con el Ministerio de Salud, estamos analizando todos esos aspectos, pero vamos a hacer una limpieza profunda en las 15 salas de sala de operaciones del San Juan de Dios. Las salas de operaciones tienen unos filtros especiales, con una presión negativa, para cuando uno opera. Y en el San Juan de Dios se realizan cirugías muy complejas. Desde cirugía cardíaca, hasta cirugías de columna, cirugías de cáncer. Entonces, tenemos que limpiar esas salas muy, muy bien, y probablemente va a haber que cambiar algunos filtros del aire acondicionado. Eso nos llevó a tomar la decisión de que el San Juan de Dios solamente va a habilitar salas para emergencias. ¿Qué implica eso? De las 15 salas de operaciones, en estos momentos, se lograron activar dos equipos solamente. Para el día de hoy, normalmente, hay hasta cinco equipos de sala de operaciones atendiendo. Estos dos equipos se van a utilizar, uno para atender las emergencias obstétricas, es decir, los embarazos, los partos, y otro para atender emergencias como baleados, apuñaleados, accidentes de tránsito, apendicitis, vesículas perforadas, pero emergencias de verdad. ¿Qué implica esto? Que cuando alguna persona sufre un accidente de tránsito, o sufre una herida por arma de fuego, un balazo, o lo apuñalan, o tiene alguna condición que compromete su vida, mientras más rápido reciba la atención, más rápido son las, perdón, mejores son las probabilidades de que sobreviva. Se llama la hora de oro. Como el San Juan de Dios solo va a tener habilitada una sala de operaciones para atender este tipo de emergencias, definimos que el resto de hospitales de la red, el Hospital México y el Calderón Guardia, van a atender las emergencias quirúrgicas. ¿Pero qué implica esto? Que la población que vive en Atillo, en Pavas, en Santana, en Desamparados, en Alajuelita, que son lugares en donde habitualmente se presentan este tipo de lesiones, van a tardar más tiempo en ser atendidas, porque cuando los lleven al San Juan de Dios, habrá que dividir los pacientes, uno para el San Juan y el resto para los otros sitios. ¿Por qué les quiero contar esto? Porque las fiestas, el tomar licor, la utilización de las aglomeraciones, están ligadas directamente con este tipo de eventos, con baleados, con apuñalados, cuando la gente se pone a tomar, pierde el control, y ahora el San Juan de Dios tiene la capacidad reducida en casi un 80% para atender este tipo de pacientes. Entonces, por favor, hacemos un llamado a la población a que evite fiestas, a que evite el consumo de licor, a que tomemos esta situación con muchísima responsabilidad, porque en estos momentos, y por lo menos mientras realicemos la limpieza profunda de las salas de operaciones, para evitar exponer al personal, para evitar exponer a los pacientes, tenemos que tomar esta decisión. Segundo, en el Hospital de San Carlos, se presentó una situación de que una funcionaria del área de cirugía dio positiva, y se hizo todo el barrido epidemiológico, en conjunto con el Ministerio de Salud, y ayer se tuvo que mandar para la casa a todos los cirujanos, tanto cirujanos generales, como cirujanos pediátricos del Hospital San Carlos. Yo conversé ayer con el doctor Aldrúbal Solís, que es uno de los cirujanos del Hospital de San Carlos, y inclusive, él estuvo dispuesto a mantenerse en el hospital, mientras se conseguía otro cirujano. Gracias a Dios, hay un cirujano del Hospital México, el doctor Andrés Cedeño, que él estaba en San Carlos en ese momento, porque tiene familiares, ahí, y estaba, creo que de paseo, estaba en la zona de San Carlos, y él va a cubrir este fin de semana. Y entre los directores de la red, entre directores del Hospital México, del Hospital de Heredia, del Hospital de Cartago, se pusieron de acuerdo, bueno, del Hospital de Punta Arenas también, se pusieron de acuerdo, y lo que vamos a hacer es que el Hospital de Punta Arenas va a prestar un cirujano de adultos algunos días de la semana, el Hospital Max Peralta va a prestar cirujanos pediatras, y el Hospital México probablemente va a prestar anestesiólogos. Esto es parte de las fortalezas que tiene la red de hospitales, y la red del primer y segundo nivel de la caja, pero hay que recalcar que esta red tiene sus limitaciones, y por eso es que yo quería que viéramos este mapa. En estos momentos, el San Juan de Dios ya llegó al tope de su capacidad en internamientos de pacientes COVID. Creo que hoy tiene 70 y resto de pacientes, esos números varían porque no son los mismos pacientes, algunos se egresan, otros ingresan, y otros desafortunadamente fallecen. Se tomó la decisión en conjunto con la CAET, que es el equipo de emergencias de la caja, y con los directores de los hospitales, a quienes les agradezco muchísimo porque hemos estado en esto 24-7, se tomó la decisión de que el San Juan de Dios ya no va a recibir por el momento más pacientes COVID referidos de la red de la Central Sur, para tratar primero de descongestionar un poquito el San Juan y distribuir los pacientes entre otros hospitales. Por ejemplo, los pacientes que sean referidos de clínicas, por ejemplo, de la Marcial Fallas, van a ir directo al Hospital México. Pacientes COVID o pacientes quirúrgicos y pacientes UCI también se van a distribuir a través del Hospital Calderón Guardia y a través del Hospital del SEACO. De hecho, estamos haciendo todo lo posible para habilitar lo más pronto posible las camas del INSS. Esto implica un proceso de capacitación de personal, por eso no las hemos abierto todavía y estamos explorando otras opciones. Además, mientras tanto, el Hospital de Heredia, el Hospital de Alajuela y el Hospital de Cartago están dando todavía más apoyo al Hospital San Juan de Dios, al Hospital México y al Calderón Guardia. El tema aquí, ¿qué es? Por ejemplo, en el Hospital de Heredia ayer se diagnosticó positivo a un funcionario de la diapidúrgica, entonces eso implicó que también tenemos que mandar una estimable cantidad de funcionarios del Hospital de Heredia para la casa. Creo que cuatro o cinco por el momento han dado positivos. En realidad, estamos haciendo todo lo posible para que la red de servicios continúe funcionando. Esto va de la mano con un fortalecimiento del primer nivel de atención. De hecho, tenemos más personal contratado en las áreas de salud, sobre todo en la Central Norte y en la Central Sur. Estamos haciendo un mapeo agresivo tanto de los pacientes positivos como de sus nexos epidemiológicos, principalmente en la Central Norte y la Central Sur que son las áreas que cubren el Gran Área Metropolitana que va desde Cartago hasta San Ramón. ¿Por qué el Gran Área Metropolitana y por qué en este momento estamos fortaleciendo el primer nivel de atención? Porque nosotros somos conscientes de que para detener esta enfermedad tenemos que fortalecer el primer nivel de atención que es el lugar donde se detiene la enfermedad y al mismo tiempo dar una contención hospitalaria. Pero nosotros estamos haciendo todo lo posible y hasta lo imposible para cumplir con esta tarea. Por favor, hay que mantener el distanciamiento, hay que mantener los protocolos de estornudo, protocolos de la tos, cuidar a los adultos mayores, cuidarnos entre todos porque es la única forma de disminuir la tasa de contagio. Muchas gracias. Muchas gracias al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, por el detalle de acciones que realiza la institución. Esta tarde no contamos con participación presencial de colegas en el auditorio de Casa Presidencial, así que procedemos a realizar la lectura de las consultas de los medios de comunicación vía remota. La primera consulta la realiza el medio digital El Observador para el gerente médico de la Caja dice así el personal del Hospital San Juan de Dios denuncia que aún estando sintomáticos varios funcionarios no han sido sometidos a las pruebas de COVID-19 o se las han retrasado por lo tanto consultamos cuál es el criterio para aplicar el test a funcionarios de salud si se piensa en un tamizaje masivo para funcionarios del centro médico y qué tan grande es la presa con las órdenes sanitarias para el personal de la Caja Costarricense de Seguro Social en este momento. Las pruebas se le realizan a los funcionarios que cumplen con ciertos criterios de hecho la prueba hay que realizarla en un momento oportuno porque si no podrían haber falsos negativos si yo me hago la prueba y estoy completamente asintomático es muy probable que la carga viral no sea suficiente como para tener un resultado positivo de ahí la importancia de un análisis del análisis del nexo no conozco ningún caso en particular de funcionarios a los que se les haya negado realizar la prueba más bien me extraña porque estamos realizando un testeo agresivo estamos tomándole pruebas agresivamente a todos los funcionarios de sala de operaciones en estos momentos como les digo de ayer de 50 tuvimos 31 positivos y todavía hoy se están testeando más y mañana se van a testear más con respecto a las órdenes sanitarias en el momento que se hace la prueba ya inmediatamente el funcionario se manda para la casa porque hay un nexo y en conjunto con el ministerio tratamos de agilizar al máximo las órdenes sanitarias la siguiente consulta la realiza el medio regional Mundo Escazú para también el gerente médico de la caja Copesana realiza una toma de muestras diarias en diferentes partes del cantón de Escazú deben las personas a las que se le a las que se le realiza estas muestras quedarse en sus hogares sin salir guardando el protocolo hasta que se les informe que son o no positivas si salen de sus hogares en los días previos a que le den el resultado están incumpliendo alguna orden lo ideal y tal vez aquí el señor ministro pueda ampliar si a usted le hacen una prueba de COVID es porque usted es sospechoso de padecer COVID ya sea porque tuvo algún nexo o presenta síntomas entonces idealmente debería mantenerse en su casa hasta recibir la prueba y si pudiera mantenerse en su casa los 14 días genial tal vez el ministro de salud quiera en ese sentido yo entiendo que hay mucha gente que espera que todo se haga lo más rápido posible ha habido pues retrasos importantes dependiendo de las áreas o las zonas en donde se han estado tomando las muestras pero si lo hemos mencionado anteriormente si usted le toma una muestra es porque ya usted es sospechoso que usted es sospechoso y sale de su casa empieza a ir a diferentes lugares está potencialmente infectando a muchas otras personas entonces es importante que aunque no llegue todavía la orden sanitaria buscar la forma de no salir de buscar otros medios de apoyo para no tener que salir ya se sabe que la orden sanitaria viene acompañada en el caso de las personas que están en el sector formal laboral pues de una incapacidad pero si es importante estamos tratando de hacer todo el esfuerzo para recuperar la oportunidad y la trazabilidad de los casos en las zonas en donde más hemos tenido problemas por la cantidad tan grande tanto de casos como de contactos que giran alrededor de un solo caso la siguiente consulta la realiza el periódico El Coronadeño para el Ministro de Salud ¿a qué considera usted que se debe este cambio tan brusco de personas fallecidas 5, 7 y 8 en los últimos días están muriendo antes de llegar a los hospitales o ya llegan muy tarde ¿qué está sucediendo? De eso pues en realidad responde a la cantidad también de casos que hemos estado teniendo recordemos es más o menos 500 y un poco más de casos por día y esta cantidad de casos por día genera muchísimos otros casos que pues al final es lo que nos lleva a tener en este momento 11,114 acumulados eso pues obviamente pues lleva a que haya más personas que van a tener casos graves casos de dificultad respiratoria progresiva que lamentablemente pues no logran pasar este episodio y aquí hemos tenido pues de las dos situaciones pues muchos yo diría que la mayoría sí están llegando a los servicios de salud pero han habido otros que lamentablemente sí los hemos encontrado pues fallecidos no logran llegar a los servicios de salud por diferentes circunstancias pero aquí hay de diferentes características las personas fallecidas que yo quiero seguir insistiendo en que no veamos esto de las personas fallecidas como una cifra son personas son familias son vidas tenemos que llorar como sociedad cada uno de esos fallecimientos la siguiente consulta la realiza costa rica noticias para el doctor ruiz cuánto personal de salud se contabiliza dentro de los contagios y cómo se está dando el tema de la suplencia de este personal en el san juan de dios por ejemplo alguno está hospitalizado sí este al día de hoy no tengo el número exacto en estos momentos pero son cerca de 400 funcionarios los que han dado positivo desde que comenzamos con esto desde el 6 de marzo este de estos funcionarios solamente ha fallecido uno el doctor albernas que nos dolió muchísimo a todos un excelente funcionario del hospital de alajuela y aquí hay es importante recalcar que hay funcionarios que se pueden sustituir debido al perfil en el que están y hay otros funcionarios debido a su perfil que no se pueden sustituir por ejemplo si tenemos una oferta de un banco de oferentes muy grande en cuanto a enfermería auxiliares de enfermería médicos generales este pero hay un una escasez en el mercado de especialistas por ejemplo intensivistas internistas este también y este es el ejemplo perfecto de lo que está pasando en el hospital San Juan de Dios el personal de enfermería tanto auxiliares como camilleros como enfermeras instrumentistas que trabajan anestesiólogos y cirujanos residentes que trabajan en sala de operaciones son un personal muy capacitado que se capacita inclusive para cada uno de los procedimientos que ellos llevan hay instrumentistas que están especializadas en columna o hay instrumentistas que se especializan en cirugía general o en oftalmología o en cardiología y este es un personal que no se puede sustituir de la noche a la mañana tiene que llevar un entrenamiento una capacitación en cuanto al uso del equipo el manejo de los pacientes esto es lo lo jodido de este virus que termina impactando el sistema de salud desde adentro y también desde afuera porque este probablemente haya también un alto porcentaje de funcionarios institucionales que se están enfermando en la comunidad porque viven en sitios donde ya hay transmisión comunitaria esto nos ha pasado también en otras áreas como en los chiles en donde han dado positivos algunos funcionarios y no se les identifica el nexo epidemiológico más que el haber estado en contacto con algún familiar que es positivo la siguiente consulta la realiza la teja para el doctor Salas ¿qué daño puede hacer que los alcaldes externen su molestia porque los territorios que representan estén en alerta naranja? el viernes se dio el caso del alcalde de Garavito que amenazó con sublevarse porque mantenían ese cantón en alerta naranja y poco después el gobierno informó que pasaba alerta amarilla ¿qué pasaría si los alcaldes se oponen a acatar las medidas sanitarias impuestas por el gobierno podrían enfrentar medidas legales y qué mensaje le da usted ministro a los gobiernos locales ante estas situaciones? en lo que estamos haciendo estamos haciendo para que la gente no se infecte en los lugares de atención al público yo creo que aquí nadie quiere tener abierto un lugar que lleguen personas que se infecten que terminen después en cuidados intensivos o los mismos funcionarios que trabajan ahí que al final terminen en cuidados intensivos y eventualmente falleciendo yo entiendo que aquí van a haber diferentes puntos de vista es normal estamos en una democracia en una pluralidad muchas personas piensan de una forma particular pero yo si les quiero decir algo Costa Rica si no nos unimos aquí no vamos a salir bien y créanme que yo entiendo yo entiendo mucho la frustración que genera en muchas personas no poder abrir su negocio pero insisto si abren el negocio lo que van a provocar es que muchas personas se infecten en medio de ese negocio por la cantidad de casos que estamos teniendo pues piénsenlo dos veces de verdad o será que no les importa o sea me pregunto yo y yo con el sentido de los alcaldes y las alcaldesas claro que lo respetamos muchísimo hemos tenido muchas sesiones de diálogo van a haber momentos en que no necesariamente tenemos que coincidir en todos los puntos pero si hay un un asunto en realidad de que aquí se maneja todo lo que es las alertas desde un punto de vista no solamente cuantitativo puro de cuántos casos hay hoy cuántos casos hubo la semana pasada hay una valoración que se da en el contexto hay incluso lo que es la vigilancia sindrómica que es la cantidad de personas con síntomas que ya se están presentando en ese cantón o en las diferentes comunidades que eso también nos alerta muchísimo lo que hemos hablado la densidad de población el comportamiento poblacional son varios factores que se toman en cuenta para definir el por qué se pone un cantón como naranja o amarillo y la idea de aquí poner un naranja es para que al final no llegue a ver un colapso per se de los negocios o sea más bien es la oportunidad de tomar medidas más específicas para recuperar el estatus amarillo pero como indico no espero que todos los alcaldes o alcaldesas estén 100% de acuerdo con las decisiones que se toman claro que podemos abrir el diálogo podemos entrar para que ustedes vean las discusiones técnicas que se suscitan alrededor de una alerta pero es parte en realidad de estar en una situación tan difícil con picos con bajos con como hablábamos pues tenemos que hacer más restrictivos en algunos lugares dependiendo de donde se esté comportando el virus con mayor intensidad el gerente médico de la caja quiere precisar también en esta consulta si ya tengo el número de funcionarios que han dado positivo desde el 6 de marzo son 420 funcionarios al 16 de julio de esos 420 hay 180 que ya están recuperados y 249 activos que se encuentran la mayoría en muy buen estado general y esto es parte de los protocolos parte del equipo de protección que se ha logrado conseguir pero podría ser falta respecto a la pregunta que plantearon hoy ustedes y en el transcurso de esta semana van a poder ver que aquí en el gran área metropolitana van a andar ambulancias de un lado para el otro son ambulancias del equipo prime del SEACO ambulancias del hospital San Juan de Dios ambulancias del hospital de Alajuela ambulancias del hospital de Heredia ambulancias del hospital de Cartago del hospital México y del Calderón Guardia e inclusive el hospital Monseñor Sanabria nos está prestando ambulancias para trasladar pacientes son pacientes que se van a trasladar para tratar de asegurarles una cama en algún lugar y ahora que yo venía ya uno ve donde están las ambulancias yendo de un lado al otro algunas veces van en algo que llaman operación convoy que van varias juntas otras van aisladas también van a diferentes lugares hoy por ejemplo en la madrugada salieron gente del equipo Prime al hospital Tomás Casas a traer una paciente nosotros vamos a hacer todo lo posible para que todos los pacientes tengan cama hasta donde nos dé la capacidad de la institución y la que vamos a ampliar pero yo estoy seguro de que nadie ninguno de nosotros quiere que en nuestras comunidades pase lo que está pasando en estos momentos en el gran área metropolitana y es que se están enfermando las personas y se están complicando vean la cantidad de personas que fallecieron ayer ocho creo es el número más alto desde que comenzamos con esta epidemia pandemia perdón y ha ido subiendo todos los días la cantidad de internamientos que estamos teniendo está subiendo exponencialmente hoy subió a más de doscientos cuarenta personas internadas para tener un ejemplo de la magnitud de esto es como si todo el hospital de heredia todo el hospital nuevo de heredia si nosotros agarramos todos los pacientes y los metemos en un solo hospital hoy llenamos el hospital de heredia así de de exponencial están creciendo la cantidad de gente enferma este la economía es algo muy importante en la vida pero la vida no tiene precio y y es hasta que perdemos un ser querido o hasta que se enferma alguien de la familia o algún amigo que muchas veces hacemos insight o entendemos lo que puede pasar tenemos que mantener muchísima fe muchísima esperanza y ser muy solidarios apoyarnos entre entre todos pero si no los casos van a seguir subiendo la siguiente consulta es para el ministro salas la realiza la voz de américa dentro de los modelos estimados de fallecidos y contagiados con el virus se vaticinaba este escenario y que factor o factores han provocado este aumento de contagios decesos y hospitalizados a casi cuatro meses de la pandemia en costa rica si en realidad los modelos hay diferentes escenarios que uno puede hacer gradualidad en la toma en la ponderación de las medidas que se pueden meter en la modelación que eso es lo que al final da la proyección algunos escenarios en realidad podían dar algo parecido a lo que estamos teniendo en este momento y sabemos que pues mucho de lo que está ocurriendo ha sido por un relajamiento cuando hablamos de la apertura comercial o económica lamentablemente mucha gente lo confundió con apertura social y es lo que hemos dicho desde un inicio mientras estemos en esta pandemia no debemos olvidar que estamos en esa pandemia porque una cosa es o sea les aseguro que mucha de la gente que está teniendo fallecidos en sus o personas en cuidados intensivos y que tal vez participaron en una fiesta o no siguieron los protocolos están en este momento pensando qué error más grande cometimos o sea nos hubiéramos cuidado más hubiéramos seguido las medidas hubiéramos aplicado los protocolos y eso es parte de la dinámica de vivir en una pandemia yo creo que pues como hemos dicho hay diferentes momentos epidemiológicos en medio de una pandemia como estas y hay grupos de riesgo que han ido tocando en diferentes momentos en medio de la pandemia pero es lo usual o sea en este momento la afectación sabemos que está en la gran área metropolitana en ciertos sectores todavía más que en otros pero puede ser que ya en un futuro lo que tengamos sea más afectación en otras zonas del país y eso es lo usual porque las o sea vamos a ver el país tiene que movilizarse el país tiene que seguir produciendo pero lo que hemos dicho es que la gente dentro de lo que pueda lo que menos se movilice las salidas no necesarias las fiestas que no son en este momento para nada recomendadas o indicadas son las cosas que al final pasan la factura entonces por eso es que hemos dicho el país tiene que seguir porque al final no podemos paralizarlo completamente pero en la medida de lo posible la gente que está con síntomas no salir y la gente que está con factores de riesgo también tratar de evitar salir y la gente que está con posibilidad de no salir y que alguien más le haga los mandados o bien que en ese mandado no era tan necesario no era tan importante todas esas cosas cuentan al final dentro de una pandemia con un virus que se transmite tan fácilmente como este virus SARS-CoV-2 escuchamos al gerente médico de la carga sí nosotros logramos aplanar la primera ola y gracias a eso el país no ha presentado lo que se presenta en otros lugares de Europa y de Latinoamérica que es que el sistema de salud colapsa completamente y la gente comienza a fallecer en la calle en las casas o en los hospitales de forma masiva eso se logró gracias a todo el apoyo de la población y se logró gracias a la fortaleza del primer nivel de atención pero ahorita estamos ante un escenario diferente donde las cuarterías la densidad poblacional en las comunidades donde hay transmisión comunitaria es muy importante y eso impacta directamente sobre la cantidad de casos no se vale que haya gente que si está cumpliendo con los protocolos que está utilizando la mascarilla que se lavan las manos que se cuidan y otras personas hagan aglomeraciones hagan fiestas terminen agrediendo al personal de salud o a la fuerza pública y terminen enfermándose y enfermando a sus familiares por eso tenemos que buscar un equilibrio para mantener la producción el empleo pero sobre todo la salud de las personas la siguiente consulta y con esta terminamos el periodo de consultas es para el ministro de salud y la realiza noticias columbia en los últimos días representantes de comercio restaurantes gimnasios centros de belleza y escuelas de natación solicitaron públicamente que se reconsideren las medidas de cierre de establecimientos en zonas naranja porque enfrentan crisis económica incluso al menos tres alcaldes sugieren que hayan alertas diferenciadas por distritos para ir reactivando la economía donde hay menos casos ante este panorama es posible una revisión o a lo mejor es mantener los cierres como se fijaron hasta el 31 de julio vean las revisiones son constantes los datos se analizan de forma diaria hacemos obviamente pues cortes porque las alertas tienen que mantenerse para que surtan el efecto la alerta lo que busca es no llegar a un nivel rojo un nivel rojo significa que la gente se está muriendo en las calles que la gente no está llegando a los servicios de salud en sus comunidades y eso es lo que estamos buscando con estas alertas con estas medidas yo entiendo y créanme o sea que o sea nos duele mucho el hecho de que haya negocios que no puedan reanudar sus actividades de forma usual yo creo que aquí también pues algunos negocios incluso han buscado la forma de otras rutas otras vías otras reinventarse para poder subsistir pero lo cierto es que estamos teniendo más de 500 casos y que si no hubiéramos tomado las medidas que hemos tomado ya estaríamos por encima de mil casos diarios detectados porque recordemos que una cosa son los detectados y otra cosa son los casos reales y en medio de esa cantidad de casos la cantidad de fallecidos y de colapso del servicio de salud estaría más cerca que nunca vean que los datos van aumentando constantemente o sea yo sé que entiendo entiendo la frustración pero 241 personas hospitalizadas cuando la semana pasada teníamos si acaso 100 y un poquito 44 en cuidados intensivos cuando en la primera ola tuvimos 15 creo que fue lo máximo y sigue aumentando 8 fallecidos por día y aún así hay mucha gente que clama por la reapertura a fase 3 prácticamente y que están molestos con las alertas naranjas bueno yo todo el sentir que teníamos yo sé yo entiendo que hay una imposibilidad de seguir laborando para algunas personas yo entiendo todo ese asunto económico créanme que es algo que me llena de angustia pero lo que no queremos es que esa actividad económica vaya a propulsar esto y a impulsarlo a una cantidad de fallecidos que ya no se cuentan por menos de 10 sino por decenas hay países en que en este momento tienen 100 y resto de muertes por día hay personas perdón países que ya han colapsado y cerca de nosotros países cercanos que ya no dan abasto tanto porque el personal de salud empieza a enfermarse por la cantidad tan grande y porque también ya no hay campo ya no hay camas todas las camas están con un respirador puesto todas las camas posibles que se pueden usar están con una persona con un respirador tratando de salvarle la vida y empieza a morirse gente porque no puede llegar a ese nivel y esta es la situación tan difícil tan crítica que estamos viviendo en estos momentos más bien lo que buscamos es con alerta naranja que las cosas vuelvan a su cauce en la medida de lo posible y que podamos retomar la amarilla que justamente permite una apertura mayor el doctor Ruiz quiere aportar si ya para finalizar creo ya no hay más preguntas si señor este yo creo que todavía estamos a tiempo de quebrar esa curva y por eso estamos haciendo todo este esfuerzo fortaleciendo el primer nivel fortaleciendo los evais en la gran área metropolitana fortaleciendo la cantidad de camas este el ministerio de salud la caja la comisión de emergencias la fuerza pública todos estamos trabajando más en conjunto que nunca para sacar adelante al país este creo que somos dueños de nuestro propio destino y tenemos la capacidad de definir que va a pasar si todos ponemos de nuestra parte en la casa en el trabajo en los hospitales en las áreas de salud en los evais cuando vayamos en bus en todos los lugares tenemos que poner de nuestra parte para salir adelante yo estoy seguro que si mantenemos la fe mantenemos la esperanza y somos muy solidarios salimos adelante nada más tenemos que seguir esforzándonos esto es algo que va a pasar en algún momento este y nos va y cuando volvamos a ir para atrás vamos a darnos cuenta de que nos hizo más fuertes pero entonces tenemos que hacer el sacrificio en estos momentos para que después no nos arrepintamos de haber perdido algún familiar algún amigo este por el COVID muchas gracias escuchamos el mensaje final del ministro de salud bueno no en resumiendo lo que hemos dicho estamos en un incremento constante en la cantidad de hospitalizados de cuidado pacientes sin cuidados intensivos de personas que incluso están falleciendo también fuera de los servicios de salud no hemos tenido el colapso de los servicios de salud pero insisto en que las medidas que hemos estado tomando yo sé que significa un gran sacrificio y un enorme disgusto para muchas personas pero también la consigna que hemos levantado desde un inicio en esta pandemia que yo sé que es de las cosas más horribles que nos pudo haber ocurrido como país y como mundo como planeta es que las personas empiecen a morir porque no tienen esa capacidad esa oportunidad más bien de tener un servicio de salud disponible y yo sé que la caja ha hecho un enorme esfuerzo por reforzarse ustedes lo han visto todo el reacomodo de camas los nuevos hospitales o más bien la readecuación por ejemplo de escenarios de ACO ahora que ya la torre este del calderón está avanzando pero aún así si esto se dispara y tenemos muchísimos casos más más de mil mil quinientos nada de eso va a dar abasto nada de eso y o sea no escuchen de verdad lo que ha ocurrido en otros países en donde ese colapso en donde no hay capacidad de las camas que la economía no funciona que los servicios de atención al público no funcionan por el mismo colapso de los servicios porque la gente empieza a morirse así que aunque me duele muchísimo tener que decirle a mucha gente todavía estamos en alerta naranja y tenemos que ser restrictivos eso es justamente para tener una oportunidad de ya volver atrás y poder tener una apertura más importante y yo sé que hay mucha impaciencia hay mucha frustración hay muchas ganas de retomar la sociedad como la teníamos antes y en la medida de lo posible lo vamos a ir haciendo estamos en constante análisis creemos que aquí no queremos perjudicar a nadie más bien lo estamos haciendo porque queremos que Costa Rica salga lo mejor posible y que la salud al final de cuentas si tiene que ver con trabajo tiene que ver con alimentación pero lo que hemos dicho aquí en cuestión de días poquitos días se muere la gente por el virus y eso es lo que estamos tratando de que no ocurra le agradecemos la compañía al ministro de salud del doctor Daniel Salas y al gerente médico de la caja costarricense de seguro social el doctor Mario Ruiz a ustedes su sintonía los esperamos mañana con una nueva actualización de esta forma damos por finalizada esta conferencia de prensa muy buenas tardes